Hola que tal a toda la gente, mis amigos de Malvincho, les habla Zeta, cantante de Nene Malo y les quiero decir que este lunes vamos a estar ahí para toda la gente con Nene Malo y Sebastián Vázquez No te lo vayas a perder, esto es el único Nene Malo El primero de abril, ahí, Nene Malo